Hay un viejo dicho muy popular que dice, más vale tarde que nunca. Valoramos que finalmente le habíamos pedido que visitara nuestra región a las víctimas. Ya son casi ocho meses desde que comenzó a gobernar y finalmente va a visitarla. Le pedimos básicamente tres cosas. Primero, que visite a las víctimas y no a los terroristas. Creemos que esa diferencia es muy importante y que realmente muestre empatía por las víctimas que a diario sufren este atentado, este narcotráfico, el robo de madera. Segundo, le pedimos que vaya con un plan. Que si hacen anuncios no sean solamente ir a visitar de paseo a la región, sino que vengan con un plan. Y tercero, le dijimos, mire, nunca más mezcle el terrorismo con el pueblo mapuche. Porque los únicos que ganan son los terroristas, que no tienen problema en dispararle a una niña de nueve años, de asesinar personas, de torturar, de traficar madera, traficar droga. Y los únicos que pierden, cuando los mezclan, es el pueblo mapuche, que es maravilloso. Entonces, hay que llevar las cosas por cuerdas separadas. Mano dura con el terrorismo y mano blanda con el pueblo mapuche, que es maravilloso. Somos las regiones más lindas del país. Y además tenemos muchas cosas de las cuales sentirnos orgullosos. No hablar solo de la violencia, del turismo, del desarrollo, de efectivamente la cultura que tenemos. Hay muchas herramientas y por lo tanto esas fueron las peticiones. Le debo reconocer que vimos al presidente Boric el día de ayer con disposición a escuchar. Ahora, esperamos que sus palabras, que siempre son muy bonitas, se traduzcan en hechos concretos. Porque lo único que queremos es vivir en paz. Y le dijimos, cuente con nosotros. A pesar de que él en el pasado votó en contra del proyecto robo de madera, votó en contra del estado de emergencia, votó en contra de usurpaciones, le dijimos, dejemos atrás la diferencia. Hoy día, unámonos y saquemos adelante la región que está sufriendo demasiado. Hoy día en la mañana me tocó conversar con el senador García Ruminó, también de la Araucanía, estuvo en esa reunión. Y el señor le entregó algunos detalles, que el presidente lo escuchó cada uno de ustedes, obviamente, atentamente. ¿Qué les dijo el presidente? ¿Les dijo, por ejemplo, que se va a reunir con víctimas del terrorismo allá en la Araucanía? Efectivamente, desgraciadamente no con las víctimas que yo le pedí específicamente que se reuniera con algunas. Me dijo que no le ha cazado su agenda. Pero sí con víctimas, no lo que usted quiere, pero sí con víctimas. Claro, una estrategia. ¿Qué les dijo eso? Todavía no sabemos con quién.